El estado de tu salud mental se encuentra en tu historial de búsqueda de internet. En palabras más simples, la calidad de tu vida está condicionada por aquello que consumes cotidianamente. Si pudiéramos en un momento dado materializar ese contenido que consumes en internet todos los días y lo pudiéramos convertir en alimentos, lo seguirías consumiendo, sería una dieta balanceada, serían productos adecuados para ti, benéficos para tu yo del futuro, para tu yo presente, probablemente lo pensarías al menos dos veces. Nicolás Perry, mejor conocido como Nicocado Avocado, es un youtuber que se volvió viral desde hace unos años por sus particulares videos en los que se le muestra consumiendo exageradas cantidades de comida chatarra. Conforme el tiempo pasó, sus videos se volvieron cada vez más extraños, en los que aparecía con un notable sobrepeso, una vestimenta extraña y una cantidad de comida excesiva, además cada vez más grotesca. Durante los últimos años, Nicocado Avocado se convirtió en un fenómeno de internet. Su conducta llamó la atención de diversos psicólogos y psiquiatras, los cuales trataban de determinar un diagnóstico para esta personalidad de internet. En los videos mostraba un estado de ánimo volátil e impredecible, en donde podías verlo comer mientras lloraba y gritaba, hasta videos en donde reía y era extremadamente sarcástico. Hasta hace unos meses, Perry mostraba conductas que preocupaban cada vez más a sus seguidores y a la comunidad médica. Hasta que hace unos días subió un extraño video titulado Two Steps Ahead, traducido al español como Dos pasos por delante. En este video se muestra a un Perry delgado, con una apariencia más saludable y un estado de ánimo bastante estable. En dicho video comenta que siempre estuvo dos pasos delante de internet, sin que nadie se diera cuenta. Mencionando que siempre estuvo bajo control de su situación. Que sabía lo que hacía. Mencionando que él siempre fue una especie de villano que solo observaba la conducta de sus seguidores. Concluyendo que Nico Cado Avocado es el mayor experimento social de internet de los últimos tiempos y de su propia carrera. Si tomamos por hecho que esto es un experimento social, podríamos en parte darlo por válido. Perry no solo generó una alta cantidad de ingresos por su extraño contenido en internet, sino que lo hizo manipulando a millones de personas sin que se dieran cuenta. Si lo vemos desde una perspectiva de la psicología social, el contenido de Nico Cado Avocado estaría dentro del rubro de trash content o contenido basura. Lo irónico del asunto es cómo un sujeto que come comida basura en internet se vuelve viral por el simple hecho de ser un sujeto comiendo comida basura. Al final el verdadero experimento social es el morbo. El cómo las personas pueden muchas veces gastar su tiempo observando contenido desechable, perturbador e incluso dañino por horas, malgastando su energía y su salud mental. El oscuro mensaje detrás de Nico Cado Avocado es que tú eres Nico Cado Avocado, consumiendo exageradas cantidades de contenido chatarra en internet a costa de tu propia salud mental, de tu salud física y tu salud social. Por otro lado, Nico Cado Avocado es también todos esos creadores de contenido que saben lo que hacen y suben contenido con la finalidad de llamar la atención o manipular a una audiencia. Más allá de las verdaderas intenciones de Nico Cado Avocado y su contenido en internet, personalmente considero que sí podemos tomar a este personaje como un punto de reflexión y análisis de lo fácil que es manipular a las personas a través de internet, además de entender la irreverencia de nuestra realidad como sociedad, en donde no importa la calidad del contenido, sino lo viral que puede llegar a ser. Tenemos otros ejemplos como HowToBasic, un canal con un contenido tan extraño que lo ha terminado por hacer extremadamente viral. El morbo se convierte en un motor que muchas veces mueve la atención de los espectadores. Al final, cuando vivimos en la era de la posverdad, lo importante en ocasiones es quién lo dice y no qué dice, lo importante es la cantidad de personas que lo creen y no el análisis que hay detrás. Después de esta experiencia en internet, es probable que esto nos deje en un punto en donde sea necesario comenzar a analizar un poquito más el tipo de contenido que vemos en internet. No solo eso, también aprender a filtrar la información que recibimos de internet. Comenzar a diferenciar la realidad del internet a la realidad que está allá afuera. Vivimos en una era de las apariencias, en donde no sabemos distinguir la realidad de internet de la realidad física. En muchas ocasiones, estas dos realidades no son la misma. El hecho de que veamos un contenido a través de una pantalla no quiere decir que eso sea verdad, que eso sea cierto. Sin embargo, estamos exageradamente cargados de información basura, información sesgada, información falsa, información dañina, perturbadora, que cotidianamente, sin darnos cuenta, van afectando nuestra salud mental y por lo tanto, nuestras relaciones personales, laborales y por supuesto, nuestra percepción de la vida y de la realidad en general. Si te interesa apoyar económicamente al canal, te recuerdo que puedes dar clic en el botón de super gracias que se encuentra debajo del video. O bien, puedes convertirte en un miembro y recibir diversos beneficios. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete. Te ha hablado Guillermo y esto ha sido Psicología y Neurosciencia.